Vivo en Tigre, pertenezco a la cooperativa Futuro Progreso Femenino. Nosotras nos capacitamos. En esta oportunidad a mí me tocó capacitarme en el DALE, que es la alfabetización de niños. Está bueno no solamente para ayudarnos a nosotras como mamás, que todas las necesitamos, sino para ayudar a los hijos de nuestras compañeras, que también lo necesitan. Hola, Ale. ¿Cómo andás? Todo bien. Hola, Jael. ¿Qué te parece? ¿Escribimos? El vínculo que nosotros tenemos que crear con ese chico para que él se sienta seguro y para que podamos llegar a la alfabetización mientras que él esté en un ámbito cómodo. ¡Ala! ¡Aro! ¡Araña! ¡Muy bien! Necesita mucho apoyo. Entonces, bueno, me hizo buenísimo porque para dar una maestra particular se me complica. Bueno, ellas se divierten, ellas les presentan juegos para que aprendan. Me cambió la forma de pensar, me cambió la forma de ver las cosas, me ayudó mucho a madurar. Pensar de que hay más chicos que les falta la alfabetización de lo que uno se cree. La idea es tratar de tener toda la semana ocupada en diferentes horarios, mañana y tarde, y poder ayudar a todos los chicos del barrio. Música 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 Música